Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto Hoy tenemos los combos de Snake Eye chicos Para que vean su potencial, en este primer replay vamos a ver Combo con una carta, y el mejor combo con una carta chicos Es aperturar con Ash, me parece que se llama en ingles este amiguito Vas a agregar a poplar, olvídense de todas las demás cartas en mi mano chicos Solamente voy a dejar con Ash y con lo que me agregue Ok, vas a poplar, agregas el campo chicos Plantas de que haga el Flamberg Linkear a Linkuribo, obviamente Se activa poplar en cementerio, mira poplar baja Activas el efecto de Ash Ping, traes el verde El verde va a revivir a este, activas el efecto del berrecito Mandas al Flamberg, invocas a la moradita chicos Y este va a invocar dos más, ok Para hacer combo de una carta muy decente A ver, vamos a entrar un poquito más Macarena, está la Macarena chicos Linchoca, la princesa Revives al Flamberg Pones abajo a Macarena Traes ahí a la ballena Pasas Oye, tú dirás que no es una muy buena apertura Pero, oye, para hacer como una carta Subes arriba a Macarena Activas el efecto del moradito Invocas a otro Flamberg o lo que tú quieras Traes dos Este acá, vas a agregar Acá, en este caso, usualmente agregarías a Curicara Pero como yo la tengo en la mano, agregarías a Curicara Que es muy útil Y el berrecito va a revivir a Poplar Y Poplar va a activarse, efectivamente va a buscar otra Y en el turno del oponente Ping, Macarena Decente chicos Tienes una polusa con 3200 O sea, son muchas negaciones Más las handrakes que puedes haber robado Ten en cuenta que este es un combo de una sola carta O sea, en caso Oye, no te vaya muy bien la apertura Aún con una carta te puedes defender bastante bien Ahora seguimos Ahora vamos a ver chicos Combo de dos cartas Mmm, interesantoso Prim, 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 prim ¿Qué dos cartas te preguntarás? Es básicamente una vez más Ash Y en este caso el Wanted o una Diable Star Solamente vamos a jugar con O sea, tengan en cuenta solamente Lo que agrega Ash Y el Wanted, ¿ok? Lo demás ni lo voy a utilizar Es un combo de dos cartas ¿Ok? El campo Aquí es muy parecido al anterior chicos Solamente que acabas de llegar a Diable Star Hasta que lo mismo el Linguribo Poplar se va abajo Y vamos a poplar para invocar a Diable Star Para que no desperdices nada ¿Ok? La magia es la chanta Diable Star Matas a tu Linguribo Traes a Jet Synchron Y ¡Fum! Savage En este caso Savage es básicamente para forzar a tu oponente Que le tire cualquier handtrap que tenga en este momento O sea, si tiene Nibir o Impermanence Lo vas a tratar de tirar en este momento Va a baitear Se va a ver forzado Porque si no Mmm Ya en este caso Tu amigo Savage te va a defender a cualquier handtrap O de la mayoría Sigues spameando Muy parecido al anterior ¿Ok? Trae esa fórmula sincron Fórmula robas una El berrecito Se baja al Linguribo Recuerda que no es necesario que estenga ahí Para que el Savage niegue Traes al Flambergen A su Boss Monster Acabas Macarena En este caso En este caso Podrías revivir a tu Jet Synchron E inclusive Esto ir a la princesa Pero diré que es mejor Dejarla en Macarena Que antes de sumas uno Con el Wanted Por no solamente la fórmula En el turno del oponente Vas a mandar a fórmulas de arriba Turno del oponente Fórmulas de arriba Ok, decente Activas fórmula Y Uh Baroniza Se activa el efecto de Flambergen Revives 2 En verdad van a ser 3 Ya Y acá si agregas a Kurikara Poplar va a agregar algo más Y 3 Otra vez a Apolusa Con 3200 4 negaciones Y agregas una vez más la magia Y acá Bueno El Poplar puede chantarlo abajo Muy buen campo Apolusa Baronesa Savage Muy buena disrupción Y ahora chicos Te voy a mostrar el combo Que es el Humo Este se llama el combo del Humo Es un combo FTK Que puede hacer también Que literalmente Te consume toda la mano Es Necesitas 2 cartas Para hacer este combo Y lo demás puede ser Casi casi lo que sea Es un Ash Y un Wanted Ok Vas a aperturar muy parecido En este caso He puesto una carta boca abajo Ya Porque vas a Vas a consumir toda tu mano Necesitas 2 cartas Pero cualquiera otra La puedes setear Ok Porque la vas a necesitar Que esté seteada Ahí te explico por qué Lo demás se va a descartar Simple y llanamente Hasta aquí lo mismo de siempre Link Uribo Poplarse Chanta Buscas a Diabelle Activas Ash Traes otro Flamberg Bajas a Diabelle Pones la magia Acá matas a Diabelle Traes a Jetsing Crown Con el Flamberg Chantas a Diabelle Abajito Traes a Proxy F Este amiguito va a fusionar El Flamberg va a invocar a 2 más Cadena Link Uribo Para que tengas más blancos En el cementerio Regresas estos 2 Regresas al otro Con el guard En este caso Si es magia o trampa La seteas Si te sale un monstruo El Proxy cuando fusiona Te permite invocar en la mano Un monstruo de 1000 Atacos menos me parece Así Casi cualquier cosa Se va a poder invocar Fusionas a este loco No está baneado Ok Y hace 300 de daño Por cada carta En el campo Vamos a tener 10 Así que vamos a 3000 de daño Linkeas a la princesa No se ha limitado una vez por turno Otra vez 3000 más de daño La ballena Es el Lantis Que es el Lantis Se van a re-invocar todos otra vez Plin En caso Te faltase una carta Puedes invocar también Hay un link que hace 100 de daño por cada dragón En tu cementerio Ok Ok Todavía nos queda tiempo Perfecto Bueno ya Vamos a hacer una repetición más Antes de Pasar a lo otro Este es una Un duelo En el cual me ganaron Pero creo que muestra Muy bien al deck Yendo segundo Ok Para que vean El deck yendo segundo Ok Ya hemos visto los combos Obviamente es una mano Brick mega mía Pero Me gusta bastante Para que vean el combo Este wey me hizo el favor De jugar con el Night Snake Que hay segundo Está diciendo lo que puedo Me mete en pura hand trap Y Acá le vamos a mostrar Chicos Lo que va a hacer El deck yendo segundo Ok Para que sepas como ir Acá mira Le meto Ash Ash Campo Baja poplar Flammer G Diabelle Magia Macarena Flammer G Otra vez Poplar Agrega Linkurivo Princesita Revisa el Flammer G Pones abajo Macarena La ballena La magia Matas el campo Traes al Verrecito Pin pan Trucu Trucu Curio si Curio son Y en mi turno Pues ya no puedo hacer nada Básicamente Estoy frito Trae a Macarena Bueno Ya que le metieron Colm Y aquí Básicamente Me hace una polusa Ok Una polusa Con un millón De negaciones Y ahora si Les voy a mostrar Chicos Mi deck Chicos El deck Es muy bueno Es básicamente Tiro 1 Es tiro 1 Por lo menos Es tiro 1 Chicos Estoy jugando La versión para pobres Solo tengo una de estas Pero diré que van dos Me está gustando Donde está usted Quise un reemplazo De bonfire Para mi chicos El bonfire De los pobres Y este es el otro Dragoncito Que les decía En caso Oye Le falta un poquito De vida Esta se siente daño Por cada dragón En tu cementerio Me parece Se siente daño A tu rocina Por cada dragón Si por cada dragón En el cementerio Ya En caso Te falta una carta Si te gustó El video Comentas Compártelo Y dale like Se despide A su amigo En el inceto Bye